1.400, 1.500, 1.500 a la 1, 1.500 a la 2, 1.500 a las 3. No se trataba de obras de arte ni de ninguna reliquia, sino más bien de mercadería que fue abandonada en las aduanas por impago de impuestos. 900 a la 1, 900 a la 2, 900 a las 3. Este día la Dirección General de Aduanas llevó a cabo la segunda subasta pública de bienes que cayeron en mora tributaria y no fueron reclamados por sus propietarios. A través de la Dirección General de Aduanas ponemos a disposición alrededor de 147 productos, de los cuales van a ser puestos a la venta de la población a precios accesibles y eso también va a permitir como gobierno recaudar impuestos de los productos y mercancías dadas en abandono. 147 partidas fueron puestas a disposición del público inscrito. Entre la mercadería subastada había vehículos usados, partes y repuestos automotrices, electrodomésticos, cajas de ropa, licores, entre otros. El producto ha caído en abandono. La ley nos da el plazo de 20 días. Una vez, si la persona no ha pagado sus impuestos y ha dejado el producto, pues en nuestros recintos aduaneros, pues esto se recoge y se pone a subasta, a subasta pública y a disposición del pueblo salvadoreño. Así que les animo a participar en las futuras subastas. Para el próximo mes, espera que se lleve a cabo otra subasta pública. Si usted desea participar, debe inscribirse en la página web del Ministerio de Hacienda, llenar el formulario y seguir los pasos que se le indicarán. ¡Gracias!